Lorena, Arracha al León, muy buenas tardes. Y arranco preguntándote lo que estaba diciendo antes. ¿Tú crees que desde las 50 sombras de Grey, como que este fenómeno de la novela erótica dedicada a la mujer, ha abierto las puertas a nivel comercial hacia el sexo, orientado para vosotras, las mujeres? Hombre, pues sí, ha ayudado mucho, 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 mucho. Aunque también había literatura erótica antes, ¿eh? Ahora no vamos a pensar que hay un antes y un después de las sombras de Grey. Sí, pero sí, claro que sí, ha ayudado. Por cierto, hola, ¿qué tal? Lorena, joder, es que de verdad yo te he visto muchas veces. Entonces, la voz y todo, es un gusto tenerte con nosotros aquí en que me estás contando. Voy a con un titular que has dicho tú, ¿eh? Lo de los 20 años, perdóname, que digo que lo de los 20 años me ha dejado muy impactada, ¿eh? Por favor, me has hecho mayorcísima. No, porque eres una mujer jovencísima y estás en la flor de la vida y lo de los 20 años significa que atesoras una experiencia que es brutal. Y además, 20 años hablando de sexo y haciendo muchas más cosas. Pero hablando de sexo, cuando es verdad que hace 20 años no se hablaba tanto de sexo. Y sobre todo, haciéndolo tan bien. Lorena, has dicho un titular en una entrevista que me ha parecido fascinante. Dices, el sexo aún está sobrevalorado. Quiero que me lo expliques, porfa. A ver, ¿cómo explico yo esto? ¿Por qué creo que está sobrevalorado? Porque creo que le damos una importancia demasiado gruesa a todo lo que es la sexualidad. Demasiada gravedad. Gravedad en el sentido de peso. Creo que está sobrevalorado. El sexo es una cosa más, es una faceta más de nuestra vida. Y como tal, tenemos que disfrutarlo, vivirlo. Y es muy importante. Pero no hay que sobrepasarse. Es que está en todas partes. Es que nos genera unas tensiones tremendas. En fin, que creo que hay que normalizar un poco todo el tema de la sexualidad. ¿Estáis de acuerdo, queridos compañeros? Por eso creo que está sobrevalorado. Yo, lo primero, siempre, todo el trabajo que ha hecho Lorena con el tema de la sexualidad ha sido brutal. Yo soy sexóloga también. Y siempre me ha encantado lo que has hecho. Lo que pasa es que yo, el titular, no sé, corrígeme si no estás de acuerdo, yo, en vez de sobrevalorado, diría sobreexpuesto. Y además, cuando has empezado a explicarlo, estoy bastante de acuerdo contigo, ¿no? Más que... Es que como hay... Absolutamente. Sí, ¿sabes qué pasa? Que luego hay que matizar las cosas, pero en una entrevista, los titulares, pues ya sabéis, son los titulares. Entonces, claro, claro. Y de hecho, con la persona que me entrevistó, hablamos mucho de esto y lo expliqué. Pero, claro, el titular siempre, bueno, pues marca un poquito... Pero luego hay que matizar lo que se quiere decir con eso. Tenemos una sobreexposición a la sexualización, una hipersexualización de la sociedad, podríamos decir, ¿no? Y no será... Lorena, muy buena, por cierto. Oye, no será que hablamos demasiado de sexo. Hola, ¿eres María? La misma, guapa. Oye, no será que hablamos demasiado de sexo... Es que somos amigas. Te reconozco. Somos amigas, pues te voy a decirlo ya. Entonces, ¿no será que hablamos demasiado de sexo y no hemos aprendido todavía a vivir con él? Hemos pasado de no hablarlo, hablarlo demasiado. Pues sí, yo creo que esa parte es importante. Creo que, como tú dices, hablamos muchísimo de sexo, pero a lo que voy es que creo que hay mucha teoría, mucha exposición, mucha sobreexposición. Y luego, vivirlo, es lo importante, vivirlo en casa bien, con la persona que tú quieres, con la persona que te apetece, normalizarlo en tu propia vida, en tu cuerpo, tu piel, con la persona que compartes. Eso es a lo que me refiero, que estamos todo el rato sobreexpuestos, expuestos, pero luego en nuestras casas lo vivimos de una manera, pues... No tan abierta como parece. Yo creo que las mujeres hemos ganado con todo en esa manera de compartir. Hemos empezado con el tema de qué suponía el tema del erotismo en la mujer y el tema de las 50 sombras. Lorena bien ha dicho que existía literatura erótica antes de las 50 sombras, por supuesto, y buenísima, que hay que leerla. Lo que pasa que sí es verdad que lo que no encontrábamos era algo específico a nivel... Porque la pornografía siempre ha estado más vinculada a la fantasía masculina. Entonces, encontrar ese tipo de bibliografía con erótica femenina causó una... Pero, prácticamente, hablando, sí que ha habido. Sí, sí, sí. Nueve semanas y media supuso también una revolución en este aspecto y tiene ya unos cuantos añitos. Muchísimas. Nueve semanas y media. Pero yo creo que somos de extremos. A mí me da la sensación de que el sexo, en las conversaciones y en esa normalización de la que hablamos, ha pasado de ser un tema casi tabú a de pronto haber una sobreexposición exageradísima que yo no creo que le esté haciendo tampoco bien. Eso no es normal. No es normal las conversaciones que yo he escuchado tener sobre el sexo a chavales de 14, 15 años. No es normal. Es normal que se hable. Es normal. Absolutamente. Creo yo, ¿no? Sí, sí, es una provocación casi. Sí. Y además es que yo creo que hay que reivindicar algo o por lo menos intentar trabajar algo muy importante, que es la gente joven. Nos estamos equivocando. Porque las personas jóvenes están tan expuestas a hablar, a ver los vídeos, está todo tan abierto, la pornografía, etcétera, que estamos confundiéndonos. Por eso estamos sobrevalorando demasiado la sexualidad. Porque los chavales tienen unas expectativas con respecto a la sexualidad que se equivocan a la hora de la, digamos, ejecución. Se equivocan mucho. Yo hago talleres en colegios y veo chavales que piensan que es que el sexo tiene que ser fuegos artificiales, 12.000 orgasmos las mujeres y si no, no están satisfechas, etcétera. O sea, no. Cada cosa en su medida. Hay que aprender con tranquilidad. Hay que intentar no dejar el acceso a los temas y a la sexualidad de una manera tan sumamente abierta como dejamos a nuestros hijos desde muy pequeños. Porque para ellos es como una agresión y no lo entienden, no lo gestionan bien. No solamente eso. Todo tiene su momento y todo tiene su lugar. Y darle un sitio a las emociones, ¿eh? Y darle un sitio a las emociones. Yo creo que se crea una presión que antes no existía o existía de otra manera por el desconocimiento y la ignorancia, pero ahora se crea una presión sobre los chavales que los chavales, yo recuerdo que cuando tenemos una edad entre los 14, 15, 16, 17 años, hay un chaval que puede madurar y puede estar preparado para el sexo a los 14 y hay otro que puede estar preparado a los 18. Y sin embargo ahora, en ese tramo en el que el chaval madura, está sometido a una presión brutal porque se supone que esa normalización, entre comillas, del sexo es que tienes que practicarlo y cuanto antes mejor. Yo creo que Lorena lo ha dicho muy bien, que en realidad se está hablando mucho de la exposición y de la ejecución y además con unos esquemas que para nada muy distorsionados de la realidad y de lo que no se habla es de lo de verdad importante, que incluye las emociones, que incluye la construcción de la propia identidad, que incluye el vínculo y la interacción con el otro. Yo creo que lo ha explicado Lorena, lo has apuntado también y lo estás diciendo. Y además creo que es muy importante explicarle, yo cuando hago los talleres en Madrid, hago pocos talleres, es muy curioso, en Madrid pocos colegios quieren dar talleres, por ejemplo hago más en mi pueblo, en Daimiel, que me parece que es increíble, es muy sintomático, ¿no? Y cuando hago estos talleres siempre hablo, bueno, nadie ha mencionado sexo y todo el mundo empieza a decir cola, pum, pim, pam, pam. Y digo, nadie ha mencionado la palabra amor y se ríen en mi cara. Y digo, pero vamos a ver si es que es el punto número uno. Haced el amor con alguien que os guste mucho, que os encante la piel, querer a alguien, pero, joder, pues el amor, pues el sexo. No, es que estamos distorsionándolo muchísimo, es muy importante lo que sentimos, ¿no? No solamente ir ahí al sexo, un orgasmo y a Dios muy buenas, porque eso desvirtúa tanto lo que es la sexualidad y enseñamos a nuestros jóvenes tan mal que así vamos a tener tantos problemas al cabo de X años con respecto a la sexualidad, ¿no? Y las consultas estarán llenas de gente cada vez más joven, que de hecho cada vez son más jóvenes los que vienen a consulta, porque están confundidísimos. Por eso hablo de la sobrevaloración. Lorena, hablas tú de la gente joven como si aquí fuéramos todos unos amantes de campeonato. Bueno, la gente mayor, como si no tuviera problemas. Como si no tuviera problemas sexuales. ¿Sabes qué pasa? Sí, di. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros, yo no sé, solo reconozco una voz, la de María, no os veo, pero nosotros aprendíamos, podemos tener nuestros problemas y nuestras dudas, por descontado, porque había muchísimo desconocimiento, pero aprendíamos con lo que nos da la naturaleza. Aprendíamos un poco a ciegas, es verdad, pero con lo básico que tenemos que nos da nuestra naturaleza, y eso nos ha dado mucha más naturalidad. Luego podemos tener un problema y abordarlo, y pelearlo, e ir a consulta, todo lo que quieras, pero no teníamos unas expectativas, teníamos las expectativas un poquito más bajas, con lo cual nuestros jóvenes van a pasar lo peor, porque no lo van a entender, tienen demasiada información en la cabeza. Nosotros estábamos vírgenes, vírgenes, nunca mejor dicho, en todos los sentidos, y hemos ido aprendiendo poco a poco. ¿Sabéis? Tú has dicho que el sexo está sobrevalorado actualmente, nosotros hemos decidido salir con esta pregunta a la calle y preguntar a nuestros queridos telespectadores cómo de importante es el sexo para ellos. ¿Cuánta importancia le das al sexo en tu vida? Esto depende de las épocas, de la temporada, no es lo mismo ahora que cuando tiene 20 años, o tiene 30 o 40. ¿Cómo quieres que te diga eso ya? Si se me ha olvidado. ¿Se te ha olvidado ya? Años, ¿ah? De más mayores, haces otras cosas, pues viajas un poco más. Pero bueno, también habrá algún día especial, ¿no? Claro, hombre, no, si no sería muy aburrido todo. La comida unas veces chuleta y pues alubies. Bueno, pues los días de chuleta, muy bien, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto es importante? Un 8 sobre 10. Un 8. ¿Notable? Sí, claro. Yo le daría ahora mismo un 4, un 5, por darle algo. ¡Uy, un suspenso! Por darle algo, ¿eh? Yo creo que la gente joven, muy joven, pues le dará un 10, porque sí, porque es lo vital en la pareja, ¿no? Pero luego van pasando los años y hay otras prioridades. Hay momentos que a lo mejor sales y te comes una buena paella, una buena mariscada y disfrutan más que con sexo también. ¿Y es lo que está diciendo? Ah, no, no, yo también. ¿Prefieres la paella? Sí. ¿Prefieres la paella ella también? Sí, ves, como si estamos de acuerdo, claro. ¿Por qué te parece tan importante? Porque al final es algo que es necesario, yo creo, en cierta manera, ¿no? O sea, todas las relaciones no se basan un solo en el sexo, pero es un pilar, por decirlo, de una manera en las relaciones. Porque es una de las formas de expresar el amor. Porque te ayuda a tener una vida saludable, sana y estar mucho mejor contigo mismo y con la otra persona, ¿no es algo? Eliminas el estrés... El estrés, todas las malas, malos rollos, todo fuera. ¿Tú de estrés, ¿cómo estás? Bajo, bajo. Una cosa muy buena, era porque ya hace muchos años que no la pruebo. ¿Te quita las penas? Sí, no, porque al rato igual estamos riñendo, pero... Pero el ratito ese, ¿eh? Ese vale mucho. Que te quiten lo bailado. ¡Hale, ale! Ya lo has oído, Lorena. ¿Cuál es la justa medida del sexo para tratarlo de tú a tú, que es algo normal en una relación? ¿Qué te diré? ¿Qué te diré yo? ¿La justa medida de todo? ¿Llegar al equilibrio en la vida? Pues, 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 un poquito de todo, de aquí y de allá. No es fácil, no es fácil conseguir el equilibrio. Pues no obsesionarse, dejarse llevar y luego conectar con la pareja, la comunicación en pareja, a entender lo que el otro quiere, lo que a ti te apetece, ponerlo en común, escuchar hasta que lo que no se dice, pues, en fin, pues que... Es un trabajito, es un trabajito. ¿Es posible vivir sin sexo? Sí, claro que es posible, claro que es posible. De hecho, ahora que se están dando tantísimos modos de vivir la pareja, ¿no? Ahora hay de todo, desde el poliamor, precisamente, estas otras corrientes de personas que abogan por no tener sexo en sus relaciones, pues porque no les interesa. Se puede, lo que pasa, que el sexo es muy importante, muy importante. Es muy bonito, es muy bonito y está bien. conecta afectivamente con el otro, ¿no? Sí. Yo creo que es algo con lo que lo hacemos. Hablábamos hace un momento, Lorena, de gente joven, que sepas que en Euskadi se ha hecho una encuesta y 8 de cada 10 jóvenes están más que satisfechos con sus relaciones sexuales e íntimas. 8 de cada 10 están contentos. Muy bien. Son chavales de 14 a 29 años y según la manzanera le dan más importancia, pero también le dan más satisfacción, hasta puntos de 8,4, 8,7. Así que yo creo que en ese sentido, lo que hablamos antes de que estamos preocupados por la gente joven, la gente joven está satisfecha. ¿Qué lectura haces de esto? Pues que los vascos estáis muy satisfechos. Porque la verdad es que... No lo sé. No me extraña. Mi experiencia desde luego... Mi experiencia como educadora o como queráis llamarlo, tengo experiencia en mucho... Gente joven con muchos problemas. Con muchos problemas, con muchas dudas, con situaciones un poco de una súper mega información y querer empezar la casa por el tejado y cosas así. Pero bueno, yo creo que nuestros jóvenes también, lógicamente, saben más de lo que sabíamos nosotros y también tienen algo muy importante. Es que se cuentan las cosas y se habla. La mujer, históricamente, ha sido anorgásmica un porcentaje altísimo de las mujeres y sin embargo, hoy en día, una chica joven anorgásmica es más complicado que no lo diga. No digo que no sea anorgásmica, pero por lo menos que no le diga a su pareja que no me lo he pasado bien o que no he tenido un orgasmo. Eso casi está desapareciendo. Maravilloso, por otra parte. Entonces, bueno, creo que hay que compensar una cosa con la otra. Lorena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos hecho pasar este ratito tan estupendo y aprender, como siempre, que hablamos contigo. Así que te mandamos, yo creo, los cinco un beso muy grande. Lorena, un besazo a ti. Gracias, qué ricasco. Un besazo a todos. Agur. Bien.